¡Hola! ¡Buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Advance Warfare Esta vez en una partida de Dominion Recovery Vamos a ver, voy a operar con la Obsidian Esta vez llevo 4 rachas, el Paladin y todo Que hace un mogollón de tiempo que no juego con esta racha Y siempre me lo estáis diciendo ahí en los comentarios Que juego con otras rachas Que siempre me suelo poner el Tron de Ataque y el Warbeer, ¿no? Porque es lo que mejor me va El Bombardeo también está bien Pero muchas veces como me mata, pues Suelo ponerme esas dos últimamente Así que vamos a ver, vamos a ver que tal va con esto Encima el Paladin lo llevo con tiempo extra Así que a ver si podemos sacar la racha rapidito Aunque en la otra zona es mejor para tirar rachas, me parece No sé, me da la impresión de que matan más en la otra parte A ver, ¿qué estás aquí dentro? ¿Pero qué haces ahí, tío? ¡Hola! ¡Uf, uf, uf! Se ha liado, ¿no? ¡Venga! ¡Pero cómo me ha pillado, chaval! Encima me ha cuchilla Ya tenía casi la racha Uy, no, este ¿Qué va con el Aldas ese? ¿Por qué? Están aquí, están todos aquí Están todos aquí metidos Míralo, tío Venga, hombre Vale, no hay más No me fío mucho Yo encima estoy súper rojo Así que... Vale, salen aquí Vale, hay más En B Vale, pues voy a intentar pillarlos aquí ¡Eh! Vale, 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 vale Aquí no salen, ¿no? Vale, parece que nos deben de subir todos por aquí Así que... ¡Eh! Tenemos uno detrás Del Franco No viene nadie, tío Vale, uno Tienen que salir de ahí dentro Míralos Vamos, vamos, vamos Que vayan saliendo Mientras no me salgan por detrás Ya pueden salir Los que quieran Aquí estamos bastante bien Vale, 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 vale Venga, pues lo tiro y... ¡No! Ahora que no me he acordado, tío Es en manual porque... Hay muchas veces que como no me mata casi, pues... Lo pongo así Vamos, todos ahí Juntitos Uy, 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 este Ya puedes correr, ya Ya puedes correr ¿Qué dices? Pues sí que he corrido, sí A ver Me habrán matado Seguramente, ¿no? No, sigo ahí, sigo ahí Hay que defender a este A ver, ¿dónde está? O sea... He desaparecido Míralos, míralos, míralos Que no me maten, que no me maten Vamos, 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 vamos Que no me pillen, que no me pillen Y este, joder, ¿cómo corre? Nos han pillado, ve Buah, se está a punto de terminar No, lo he matado, lo he matado Vamos, sí tengo el Warby Y está aquí detrás Está aquí detrás Buah, este no juega Vale, tiramos el UAV Vale Uf, debería de cubrir aquí un poquito O por ahí No sé por dónde vienen Pero tengo el paladín Vale, vale, vale Bueno, pues eso No me acordaba que llevaba el dron Ahí en... En manual Que suele matar bastante mal, ¿no? Si van ahí a por las banderas Si pillas una partida de estas Que van a por las banderas Ahí a saco Es que te puedes hinchar Pero, pero Míralo Un tiro le ha quedado, tío Hay otro ahí Y creo que me viene por arriba No, 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 no Yo me piro de aquí Voy a meterme aquí debajo Creo que lo tengo arriba Sí, voy a matarlo primero Míralo, menos mal Menos mal porque Estaba apuntando encima Donde iba a tirar el paladín Venga, ¿cuántos son? Son cuatro... Cinco Vale, vale, vale A ver si puedo matar a unos cuantos Con el paladín Que tampoco Veo gran cosa Vamos, el de A No solo Tienen que salir aquí debajo Uf, me pueden salir por donde estoy Eh Joder, ahí no puedo Es que no llevo los misiles Vamos, vamos Y... Vale, ha caído otro Oh, no, 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 no Lo tengo ahí Ay Están todos ahí Vamos, fuera de ahí Vale, vale, vale ¿Dónde están? Tomando C Vamos, racha de 20 ya ¿Vale? Salen aquí No No lo mato, tío Me da más puntos por asistencia Que... Que por matarlo Vamos Joder, este No se muere Vamos Están aquí Están todos aquí debajo Bueno, si tuviera los misiles ahora mismo Vale Brutal Están pillando a Ha dicho que estaban pillando a Eh Lo he visto, lo he visto Uf No se donde ¡Salen! Uf, uf Uf Vivo el detector de... No, creo que me ha disparado alguien Vamos Uf Se termine, que se termine esto ya ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué queda? No lo veo No veo ni el marcador Madre mía Madre mía Que primera ronda No veas entre el dron Que no me han matado ahí Que me he quedado ahí plantado Y me he cubierto como podía Porque no me acordaba Y no me he escondido al tirarlo 31 Vamos a ver Vamos a ver si Puedo conseguir el feroz, ¿no? Que no me quedan casi bajas Para el ADN Y que me quedarán unas cuantas Porque me he hinchado con el paradín Y con el dron de ataque, ¿no? Debería de haber puesto el dron de ataque en automático Pero bueno, por variar así un poquito Para hincharte así a bajas Es lo mejor con estas dos rachas Encima con tiempo extra el paradín dura bastante Pero es eso, para... Aquí no sé yo si vale la pena jugármela Porque pueden saltar y pillarme Venga, tomamos Vale, 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 vale Venga ¡No, no! ¡No, tío! No quería tirar esto He pulsado para abajo, no a la derecha Joder Pues tengo que matar rápido, por si acaso Estima no veo nada No, se me escapa, tío Vale Estaba ahí tirado Va, se ha metido ahí dentro Joder, no puedo No puedo A ver si lo mato a este Que parece que está la puerta ahí Que va Imposible No, no sé dónde están No veo nada ¡Eh! ¡Vamos! Esa es Esa es Esa es No lo matéis Vamos Que no lo maten ¿Dónde está, tío? ¿Dónde se ha metido? Míralo, míralo Vamos Es así, ¿no? Es así Feroz, ahí está Vale, vale Eh, mira Este sí que cae A ver si entra alguna Porque... No, no cae, ¿no? Es que no toman nada Vale, asistencia Casi que es mejor una asistencia Que una baja Vale, vamos a tirar el UAV Con el detector Y encima con asistencias Es que te hinchas a puntos Vale 150 puntos encima A ver, porque aquí sí que no me fío De este no me fío nada Míralo Uf Me ha faltado Eh, había otro ahí tirado, tío Qué peña 50 puntos para... Vale No 25, 10 Vamos, vamos Vale, vale, vale Uf Lo que ha faltado A ver dónde se meten Vale, vamos a por estos Es que me quedaba 10 puntos para... Para el dron Vamos Y este Vamos a entrar por aquí A ver dónde está la puerta esta Que no me acuerdo Lo han matado, ¿no? Sí, lo han matado Eh, ¿qué me dispara? ¿Cómo se la juega este hombre? ¿Cómo se la juega? Ven aquí Espera Primero tú Que estabas escondido Eh Me cago en Míralo, chaval Cómo me los esquiva Pero bueno, pero bueno Míralo, chaval Que no puedo... Venga ¿No lo he matado? ¿Lo he matado? ¿No? ¿No han salido los 25 puntos? Joder He dejado al otro completamente Por matar a ese ¿Dónde estaba yo? Vale Vale, y sigo aquí Vale, pues vamos a tirarlo Tengo el otro dron Vamos a traerlo a V Joder, pues casi que podría intentar Seguir con la racha de arma Porque No sé las que llevaré Pero Pero llevo unas cuantas Estaba por aquí Y no lo encuentro A ver ¿Dónde se meten? Aquí Aquí dentro Ya está aquí tirado en el suelo, tío Uf Este sí que Peligro Vale, otro para ti Vamos ¿Hay uno aquí? No Había aparecido ver algo No 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 puede ser que me mate así, tío No puede ser No puede ser Dios mío Tirando la racha No me he dado cuenta Joder Pero ¿Qué he hecho? 46 46-2 Si va Pero si Si va uno La primera ronda No lo entiendo ¿Ya yo? Sí No entiendo que ha pasado ¿Por qué? La primera ronda Iba 30-1 O algo así Vamos, vamos Están todos aquí Joder Se me ha escapado Vamos Joder Aquí sí que Si van a por banderas a saco En este mapa te hinchas con estas rachas Pero que no es normal Lo que pasa es que Vamos, vamos, vamos No sé Como que Aparecen A cierto tiempo No sé No puedo hincharme mucho Encima El paladín Como siempre se para No es lo que jode Joder Bueno, pues No ha estado mal No ha estado mal Podría haberme hinchado más No sé Si llego A tirar pues La racha Sobre todo El dron de ataque En automático Y ir matando yo Por ahí Por el mapa Pero bueno 52-3 No entiendo esa muerte Ya lo miraré Porque me parece que iba Con una muerte La primera ronda Encima me he matado Con la cosa esa Con el gas ese Que sale Que no me acordaba Al estar tirando Pues el dron Y eso Se me ha pasado Se me ha pasado Completamente Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima